¿Qué es el objetivo que estamos planteando para estas charlas? Un poco el objetivo que estamos planteando para estas charlas es brindarle a los emprendedores una serie de herramientas relacionadas al marketing para que de alguna forma los sueños, los proyectos se transformen en algo más que esos y sean negocios exitosos y dureros en el tiempo. A veces muchas ideas, muchos sueños se van perdiendo por no saber aplicar en su debido momento determinadas técnicas o trabajos de marca y de producto, precios que hacen que de pronto los sueños no puedan llegar a materializarse. Lo que queremos es, por un lado, contarles qué es el marketing, en qué trabajar en el marketing, cuáles son las tendencias que vemos posibles y qué son aquellos elementos que hacen diferencial a que un proyecto sea exitoso o no. Lo más claro, lo que él tiene que tener claro es qué proyecto tengo, qué producto o servicio tengo, a quién se lo voy a dirigir, con quién compito y cómo voy a hacer o en qué voy a trabajar para que ese proyecto sea distinto a otro y la gente pueda generar preferencia por mi proyecto, mi producto, mi servicio, en lugar de otro. Básicamente lo que decimos es, yo estoy inmerso hoy en una sociedad que va hacia un lado. Los tiempos cambian, la gente cambia, todo lo que es marketing, marketing digital, sobre todo la tecnología, de todo lo que yo voy a hacer hoy o voy a comunicar o voy a decir en mi producto, de qué forma tengo que salir a venderlo, de qué forma tengo que salir a ofrecerlo, de qué manera yo tengo que considerar a qué precio, qué medio de comunicación, cómo enfoco, en qué público me enfoco, con quién compito. La idea es tratar de dar ejemplos y centrarnos en esa problemática que a veces se descuida, muchas veces pensamos que tenemos una idea, que probablemente sea una idea exitosa y buena, pero que si no tenemos en cuenta esta serie de pasos o estas técnicas que nos da el marketing, se terminen diluyendo. Una vez que nosotros definimos la estructura o estrategia de base del marketing, viene la etapa de implementación y es ahí donde la venta empieza a ser un rol muy importante. Es acá donde nosotros como emprendedores muchas veces no somos buenos vendedores, a veces creemos en nuestro sueño, en nuestro proyecto, pero no lo sabemos transmitir. El primer tema es darnos cuenta si somos nosotros los mejores para vender nuestro proyecto. A veces como somos nosotros los que los creamos, pensemos que somos los mejores vendiéndolos, pero no necesariamente es así. Entonces tenemos que pensar, primero es si en nuestro proyecto nosotros somos buenos vendiendo ese proyecto. Si no lo somos, tomar conciencia que necesitamos a alguien al lado nuestro que nos acompañe para que venda esto, para que venda el proyecto. Y es ahí donde a veces los emprendedores tienen que dar un escalón más que es desde el primer día al segundo día tratar de ser profesionales en lo que hacemos. Y ser profesionales en lo que hacemos es asumir para qué estamos capacitados y para qué no. La venta puede llegar a ser algo en lo cual nosotros no nos encontremos capacitados. Y ahí es donde tenemos que buscar. El gran temor ahí es qué pasa cuando yo le vendo mi idea a alguien y ese primer alguien que al cual voy a ver me dice que no o no le gusta mi proyecto. Y para vender hay que estar preparado esos no. Son muchos no antes de un sí. Y hay que ver si un emprendedor está dispuesto a escuchar un no y a seguir adelante. Pero hay muchas ideas que se caen cuando dicen, no, realmente intenté venderlo y no lo pude hacer. Y ya renuncian. Alguien que es un profesional en la venta sabe que esto es parte del día a día. Que va a probar dos, tres, cuatro, cien veces. Va a ir ajustando la medida que va probando. Va a ir ajustando a ver en qué falló, en qué no falló. Y ahí van, en cierta forma, puliendo ese sueño o ese proyecto en algo que sea acorde a la realidad. Acorde a la necesidad que realmente hay para ese producto o ese servicio. Lo que estamos pensando primero es que mucho más allá del sueño, de lo bueno que creamos nuestros proyectos y demás. Si no terminamos determinadas reglas antes de empezar o determinadas técnicas antes de empezar es muy difícil que podamos crecer con él. Entonces, primero es definir muy claramente a quién le voy a vender, qué tipo de producto, con qué me voy a diferenciar. Segundo paso es hacia dónde va la corriente, hacia dónde van las tendencias. El incremento del marketing digital, las tendencias, de qué forma me vinculo con el otro, de qué forma hago comunicación. Y el tercer paso es lo que decíamos antes del tema de la venta. De qué forma yo empiezo a profesionalizar la gestión y empiezo a entender que no solamente yo soy bueno para vender un proyecto que tal vez requiere que otro más me acompañe en el tema de la venta. Tal vez soy bueno definiendo el proyecto y la idea, pero que alguien más me acompañe en la venta.